En estos días en los medios hegemónicos salieron algunas noticias criticando el dispositivo, o sea la netbook que se entrega en el programa Conectar Igualdad como que era un elemento obsoleto, como que era... Bueno, es una declaración aventurada con un gran desconocimiento. La netbook es un dispositivo que se diseña entre los cuatro organismos que comprendemos el programa Conectar Igualdad. Ellos planteaban que no funciona, que el 35% de las netbooks que se entregaron no están en funcionamiento. ¿Cuál es la situación que ustedes tienen y cuál es el dato que ustedes manejan al respecto? Bueno, sería interesante saber de dónde sacaron ese dato del 35%. Nosotros estamos manejando que sobre las 4.700.000 netbooks entregadas, en este año se hicieron reparaciones que rondan el 3,5% de todo el parque. Cuando algunos programas similares, contamos con que el Conectar Igualdad no tiene precedentes en el mundo. No hay contra qué machearlo, contra qué compararlo, porque es tremendamente grande. Y los programas que son más chicos que el Conectar Igualdad manejan un 7%. En las declaraciones del diario La Nación se deja entrever que el programa Conectar Igualdad no se hace cargo de la capacitación y de la formación de los docentes. Y la verdad es que es una declaración que evidencia un profundo desconocimiento acerca de las características del programa. Esta es una política educativa que cuenta con un equipo territorial de mil personas distribuidos en todo el país que acompañan todos los días el trabajo de los docentes en las escuelas, tanto del aspecto técnico como del aspecto pedagógico de su tarea. El 15 de diciembre la Presidenta de la Nación anunció el cumplimiento del decreto y de la meta de universalizar la entrega de netbooks en nuestro sistema educativo. Las acciones de acompañamiento a la tarea docente son variadas. Desde el programa, como decía inicialmente, hay un equipo que acompaña a esa tarea que discute las planificaciones de los docentes para pensar cómo se integran las nuevas tecnologías en ese marco. Y además, en estos últimos 10 años, en el marco de la Ley 26.206 de Educación Nacional, se definieron acciones de fortalecimiento de la enseñanza para mejorar y renovar las prácticas docentes. Nuestro equipo territorial forma también parte de esas líneas, de esas definiciones políticas en la constitución de mesas de gestión al interior de las escuelas con otras políticas, como por ejemplo fortalecimiento de la enseñanza a nivel secundario, el plan de formación para todos los docentes de nuestra escuela y conjuntamente elaboran proyectos de enseñanza y trabajan codo a codo con los equipos directivos y con los docentes en ese marco.